¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más, les habla su buen amigo Pachi, claro que sí. Y el día de hoy venimos con otra decklist para el canal. Esta decklist la estaba viviendo desde hace ya bastante tiempo. Me habían pedido que trajera una decklist de Lucario V-Star y no sabía con qué armarlo. De hecho, las versiones que he visto de las decklists que han subido, por lo menos en YouTube, he visto que las juegan con los Lucarios chiquitos. Así que nosotros ya trajimos una deck con los Lucarios pequeños, pero yo no quería combinarlos con estos ya que se me hace que el deck de solo pequeños es mejorcito. Y la otra versión que he visto que la juegan mucho es con ayuda de los Arceus V-Star, ya que estos ayudan a cargar rápidamente al Lucario. Así que bueno, pues yo no tengo tampoco los Arceus, así que decidí armar como una decklist propia. Esta decklist va a llevar Radiant Charizard y es un deck que corre bastante bien. Me sorprendió lo bien que funciona. Está interesante, es divertido de jugarlo. Entonces bueno, voy a mostrarles como siempre un poquito las cartas. Obviamente pues se centran en dos atacantes, Lucario V-Star para el comienzo del juego. Y a medida que el juego vaya evolucionando, ojalá cuando ya el rival haya tomado 3 o 4 premios, vamos a empezar a utilizar al Radiant Charizard, ¿listo? El Radiant Charizard la habilidad que tiene es que el coste del ataque del Pokémon va a reducir en una encolora por cada premio que haya tomado nuestro rival. Así que pues si ya el rival tomó 3 premios, pues el ataque del Radiant Charizard solamente va a costar 2 energías. Y una de esas tiene que ser de fuego, ¿listo? El ataque mínimo mínimo va a necesitar una de fuego. Y el ataque pega 250, ¿sí? Así que con la Choice Bell vamos a alcanzar daños de 280. Y vamos a poder matar a todos los Pokémones V-Star con ese ataque, ¿listo? El Lucario V-Star pues tiene otro ataque también bastante interesante, que es el primero y es que pega 120 más 120. Si el Pokémon activo del oponente es un Pokémon V-Star. Así que eso nos da un total de 240. Si vamos a poder matar a cualquier V-Star con ese ataque. Y pues si tenemos la Choice Bell vamos a alcanzar un daño de 270. Así que vamos a alcanzar a matar a uno que otro V-Star con ese ataque. El poder V-Star que tiene pues es también interesante, ya que hace 70 de daño por cada energía tachada a todos los Pokémones del rival, ¿listo? Así que pues puede alcanzar también daños considerables y nos cuesta una energía menos, una energía en color a menos. Así que bueno, ya dicho los ataques de los Pokémones, también aclarar que pues Lucario es tipo lucha, Charizard es tipo fuego, ¿no? Así que vamos a empezar a mostrar el de éxito como tal. Vamos a empezar con los Pokémones al igual que siempre. ¿Listo? Entonces, como ya se pueden dar cuenta, el Radiant que llevamos en esta ocasión pues es Charizard, ¿listo? Vamos a llevar las líneas de Lucario de la siguiente manera. Dos Lucario B, que estos son los que venían en la cajita. El primer ataque pues pega 50 y descartamos una energía especial del Pokémon activo de nuestro rival. Esto también nos puede ayudar en ciertas ocasiones. Y pues el segundo ataque, si es malo, pega solo 120 por 3 energías, así que no es muy bueno. Dos Lucarios B-Star, como ya se pueden dar cuenta, pues la idea es evolucionar de estos Lucarios B a Lucario B-Star. Y llevamos una copiecilla de este Lucario. Este Lucario, si no mal recuerdo, es de Champions Pad, no estoy muy seguro. Pero bueno, lo que hace como tal es que pega 20 daño a uno de nuestros Pokémones, de los Pokémones del rival, de banca. Con solamente una energía de lucha y pega 40 al activo. Así que, en caso tal de que con el ataque de Lucario se nos hubiese quedado a nada algún Pokémon, si por ejemplo que se nos quedó a 200, tenemos un Pokémon B-Star al frente, y nosotros pegamos 270, se nos quedó a 10, pues simplemente vamos a subir a este Lucario para rematar. ¿Listo? También en caso de necesidad, pues podríamos llegar a evolucionar este Lucario a Lucario Biastro, ¿no? Así que no hay ningún problema. Vamos a ir dejando esto, pues por aquí un poquito de lado. ¿Listo? Y vamos a llevar también la infaltable, Manafy. Si ya saben que yo no armo deck, casi que todos los decks que yo he armado, pues llevan Manafy. El único creo que es Mew Vimax, porque los bichos ya son muy grandes e igual es difícil que los alcancen a matar de un tiestazo. Pero para los decks chiquitos, porque ya ahorita vemos los soportes que llevamos, y si son chiquitos, siempre es bueno llevar Manafy, porque Manafy nos cubre la banca. La habilidad es hermosa ya que cubre nuestra banquita, el rival no va a poder utilizar su Radiangreninja, su Urchifu para pegarnos a banca, así que siempre es bueno llevarla. Es mejor que sobre y no que falte. ¿Listo? Y por aquí tenemos nuestros soportazos, que son tres líneas de B-Barrel. El B-Barrel lo que hace es que una vez durante nuestro turno, nos permite robar hasta tener cinco cartas en nuestra mano. Si logramos montar más de una línea, pues vamos a poder utilizar más de una habilidad en el turno. ¿Listo? Así que las líneas de B-Barrel también están bastante bien, y pues con ayuda de Manafy no nos van a matar tan fácil estos B-Barrel. ¿Vale? Estos serían todos los Pokémones que llevamos, como pueden ver es algo muy, muy basiquito. Simplemente tenemos los atacantes de los primeros turnos, que son los Lucarios B-Star. Cuando nos maten los dos Lucarios, ya sube Radiant Charizard a empezar a pegar. ¿Listo? Esa es la idea del deck. ¿Vale? Así que vamos a dejarlos de lado y continuamos con las cartas de soporte, ¿vale? Vamos a dejarlos por aquí, que se vean ya que son pues el alma del deckcito, ¿no? Bueno, listo. Para este deck necesitamos cosas específicas rápidas. Y pues dado que no llevamos nuestros Intellions, tenemos que sacarlas a la mala. Así que vamos a llevar cuatro carticas, cuatro copias de Professor Research. El Professor Research nos permite descartar nuestra mano para robar luego siete cartas. Así que es una carta bastante bien, muy buena en los decks Turbo. ¿Listo? Vamos a dejarlas un poquito de lado. Y procedemos. Llevamos tres copiecillas de Boss Order. Estos Boss Order, la verdad es que en este deck sí los necesitamos bastante. Para poder one-shotear con el primer ataque del Lucario B-Star. Y para poder one-shotear con los dos ochenta del Radiant Charizard a algún Pokémon. ¿Listo? Así que por eso llevamos tres copiecillas. Necesitamos mucho estos Boss Order. Así que intentemos cuidarlo. Si la idea es no descartarlos tanto. ¿Vale? Llevamos dos copiecillas de Ryan. ¿Listo? Este Ryan pues nos puede ayudar en muchas ocasiones a cargar, por ejemplo, a nuestro Lucario B-Star. Si, por ejemplo, podríamos utilizar Ryan. Ponerle la energía de lucha de la pila de descartes al Lucario B-Star. Y con el efecto, buscar la energía doble y ponérsela y ya podríamos estar pegando con el Lucario. Con solamente esta carta vamos a poder cargar a un Lucario B-Star. O también incluso podríamos buscar cargar al Radiant Charizard. Ya que pues el daño es bastante decente. ¿Listo? Así que Ryan por eso lo lleva dos copias. Es una carta muy buena, muy potente. Y dado que nuestro deck es de dos y un premio, pues funciona muy bien. ¿Listo? Llevamos dos copiecillas de Clara. La Clara nos permite... Bueno, tiene dos efectos. El primero es recuperar dos Pokémon de nuestra pila de descarte a nuestra mano. O recuperar dos energías de la pila de descarte a nuestra mano. Eso sí, las energías son básicas. O las dos, ¿vale? Así que la Clara es muy buena. Ya que pues vamos a estar recuperando, por ejemplo, los Lucario B-Star. En caso de que se haya quedado el otro en premios. O con la misma Clara podríamos recuperar el Radiant Charizard. Sí, pues si no lo llegan a matar. Simplemente lo recuperamos. Y ya la cantidad de energías que necesita el Pokémon para poder pegar va a ser menor. Sí, así que incluso va a llegar un punto. Cuando ya el rival tome cinco premios. Va a llegar un punto en que podríamos echar una Clara. Solamente podríamos recuperar un Radiant Charizard y una energía de fuego. Y ya podríamos estar pegando divinamente con ese Radiant Charizard. ¿Listo? Así que la Clara es muy, muy buena en este éxito. Pues para turnos ya más avanzados, ¿no? Llevamos el infaltable. Una copiecilla de Avery para salir un poquito de los decks mamones. Como Regis, como Malamar. Que aunque muchos digan que ya no se juegan, que no. Sí, por ahí vimos a Tablemon en el Mundial. Llegar como de puesto 17 con un deck de Regis. Así que mejor llevarlo, ¿sí? Mejor que sobre y no que falte. Además de que el efecto del Avery nos permite robar tres cartas. Y luego de eso sí hace el efecto de dejar solamente tres Pokémon en banca al rival. Listo. Así que es una carta muy buena y que sirve contra varias estrategias. Llevamos, para también robar un poquito más, llevamos una Marnie. La Marnie pues sirve también para controlar un poco la mano del rival. Sí, ya que pues por ejemplo el deck de Dialga roba muchísimo. Y últimamente se ha estado jugando bastante. Incluso vimos por ahí en el Mundial que se jugó muchísimo este deck. Yo también lo he estado jugando y es un deck muy entretenido. Así que sí, sí, no lo esculpo. La Marnie. Bueno, entonces ambos jugadores revolvemos nuestra mano al deck. Y el jugador que robó, que la jugó, perdón, valga la redundancia, va a robar cinco cartas. Y el otro, el oponente, va a robar solamente cuatro. Listo. Así que es una carta también muy buena para robar nosotros y controlar de un poquito la mano al rival. Y por último, llevamos una copiecilla de Grant. Sí, ya que pues es un deck de lucha. El Grant aumenta en 30 el daño que hacemos con nuestros pokémones de tipo lucha. ¿Vale? Y aparte de esto, es una carta que se recicla del descarte. Sí, así que incluso con ayuda del Grant vamos a poder disminuir un poco el tamaño de nuestra mano. Para poder utilizar las habilidades del B-Barrell. ¿Vale? Así que el Grant en este deck funciona muy bien para aumentar el daño del Lucario. ¿Para qué? Para reducir un poco nuestra mano. Es muy, muy buen soporte. Por lo menos, llevarlo a una copia. ¿Listo? Estos serían todos los soportes que llevamos en esta versión del deck. Vamos a pasar ahora con los ítems. Vamos a dejarlos por este lado. Y con los ítems empezamos, ya que pues es un deck turbo, lleva bastantes ítems. Empezamos con cuatro copiecillas de Ultra Ball. ¿Vale? Estas Ultra Ball tienen varias funciones. Primero, pues con ellos vamos a poder buscar cualquier Pokémon. Eso significa que, pues con ellos vamos a poder buscar el Radiant Charizard. Vamos a poder buscar los Lucario Vía Star. ¿Sí? O por qué no, si empezamos juego y pues nos salieron en la mano. Pues podríamos estar buscando un Vidoff o algo por el estilo. ¿Listo? Así que las Ultra Ball son muy buenas llevarlos en este éxito. Además de que tienen también la función de reducir un poquito nuestra mano. Para poder jugar mejor las líneas de Vibarrel. ¿Listo? Así que las cuatro Ultra Ball están bastante bien. Llevamos también cuatro copiecillas de Quick Ball. Que la Quick Ball nos permite buscar cualquier Pokémon básico. Pues digamos que no vamos a poder traer los Lucario Vía Star y los Vibarrel con ayuda de las Quick Ball. Pero lo demás sí. Además de que, pues solamente nos cuesta una cartita en nuestra mano para poderlo traer. Y pues también va a reducir un poquito la mano que tenemos. Para poder jugar también las líneas de el Vibarrel. ¿Vale? Así que como se pueden dar cuenta. Llevamos muchas cosas para descartar. Pero el Vibarrel pues nos ayuda también a ir robando. ¿Listo? Llevamos una Heavy Ball. Porque pasa y pasa bastante que los Radiant se quedan en premios. ¿Por qué pasa? No sé. Sí. Pues a mí me ha pasado muchísimo que el Radiant preciso queda en premios. Así que llevar una Heavy Ball. ¿Sí? Esa es la solución. Simplemente una Heavy Ball. Buscamos ese Radiant que quedó en premios. Y listo. Sí. Ya vuelve el Charizard al juego como si nada. ¿Listo? Así que mejor llevarla. Mejor tenerla y que sobre a que falte. ¿No? Listo. Llevamos también una copiecilla de Evolution Incients. Ya saben. Pues buscamos un Pokémon Evolución. Y ya. Eso es todo. Listo. Solamente llevamos una. Ya que pues en este deck solamente llevamos cinco evoluciones. Y también tenemos las Ultra Ball para ayudarlas a buscar. Así que por esa razón no metí más. Para acelerar un poquito más el deck llevamos cuatro zapaticos. Los Trekking Shoes nos permiten mirar una carta de nuestro deck. Y nosotros decidimos si no la quedamos o la descartamos y robamos otra carta. Así que es un acelerador bastante importante en estos decks semi-turbo. Digámoslo así. ¿Listo? Para cambiar nuestros Pokémones llevamos una Escape Rope. Que es un Boss Order mal hecho. Si ya que pues ambos. No. Es como un Guzma mal hecho más bien. Si ya que ambos jugadores tendremos que cambiar nuestro Pokémon activo. Por uno de los de banca. Pero el rival lo debe hacer primero. Listo. Así que en caso de que necesitemos cambiar el Pokémon activo del rival. Porque ya es un V-Star. Y no lo vamos a poder one-shotear con el Lucario V-Star. Pero si todo lo demás que tenga en banca. Pues utilizamos un Escape Rope. Y ya. Eso es todo. Llevamos también dos copiecillas de Air Balloon. Que en lo posible se las vamos a unir a los V-Barrell. Para que ellos tengan coste de retirada cero. Y pues nosotros cargamos nuestro Pokémon. Y lo subimos a pegar. Y ya. ¿Listo? Y por último llevamos una copiecillas de Switch. Ya que pues es simplemente eso. Cambiamos nuestro Pokémon activo por uno de los de banca. Y ya. ¿Vale? Para aumentar ese daño del Lucario V-Star. Y del Radiant Charizard. Llevamos tres copiecillas de Choice Belt. La Choice Belt pues aumenta en 30 de daño. Que le hacemos con nuestros Pokémones. A los Pokémones V del rival. ¿Vale? Y así que pues también llevar tres copiecillas. Está bastante bien. Llevamos una Ordinary Root. Para recuperar. Y tiene también los mismos efectos de Clara. Pero en lugar de recuperarlos a la mano. Los metemos al deck. ¿Listo? Entonces. Podemos recuperar dos Pokémones de nuestra Pila Descarte. O dos energías básicas de nuestra Pila Descarte. Y estas las metemos al deck. O podemos hacer ambas. ¿Vale? Así que la Ordinary Root también está bastante bien. En caso de que pues no tengamos la Clara a la mano. Podríamos jugar eso. Y pues rezar que con los B-Barrel nos salga el Charizard y la energía. Y por último. Los Energy Search. Sí. Ya que pues. Para el Charizard solamente llevé dos energías de fuego. Así que. Los Energy Search nos van a ayudar a buscar esa energía. O por qué no. Si sale en los primeros turnos y no tenemos energía para tacharle a Lucario. Pues vamos a poder buscar una energía de lucha. Y ya. ¿Listo? Así que bueno. Esos serían todos los ítems que llevamos en esta versión del Dexito. No llevamos nada más. Así que. Vamos a dejarlos por este lado. Y vamos a continuar ahora con las energías. ¿Vale? Ya que estas energías también son un poco chistoso en la combinación. Entonces llevamos. Para suplir la necesidad de Lucario llevamos cuatro energías de lucha. Sí. Ya que pues el Lucario pega solamente con una el primer ataque en teoría. Y con una el segundo ataque en teoría. ¿Listo? Estas pues las vamos a poder traer con el Energy Search. Sí. Y pues las vamos a estar recuperando muchísimo. Como se pudieron dar cuenta. Con ayuda de la clara. Con la cañita. Así que. Tenemos opciones para. Para irlas recuperando. Llevamos tres doble Turbo Energy. Estas doble Turbo Energy. No solamente le sirven a Lucario. Sino también al Radiant Charizard. Sí. Así que bueno. Sí. También funciona bastante bien. En teoría solamente vamos a necesitar una de lucha. Y una doble Turbo Energy. Para poder pegar con el Lucario. Sí. Y como solamente. Pues vamos. La idea este es pegar con dos. Pues solamente necesitaríamos dos de lucha. Y dos doble Turbo. Y ya lo demás queda disponible para. Seguir pegando pero con Charizard. ¿Listo? Y por último llevamos dos energías de fuego. Para esa primera energía que necesita el Charizard. ¿Listo? Aunque parezca que es un poco difícil la probabilidad de que no salga. Y pues no. Con los. Con los que. Con los Energy Search. Nos aumenta muchísimo la probabilidad. Y conforme va avanzando el juego. Pues se va poniendo más fácil. ¿Listo? Ya también que nosotros tenemos. Opciones para recuperarlas del descarte. Si nos salen en primera mano. Pues podríamos estarlas descartando. Se las podríamos unir al Lucario. No sé. Por ejemplo. Ponerle dos de lucha y una de fuego. No hay ningún problema. Cuando nos maten a ese Lucario. Pues ya está en el descarte. Y nosotros tenemos formas de recuperarlo. Y esas serían todas las cartas. De esta versión del Dexito. Es un deck muy interesante. Si es. Creo que nadie más lo ha combinado así. Así que. Bueno. Es también un poco original. Entre comillas. Muy pronto también subiré la versión de. Solamente Radiant Charizard. Que solamente se dedica a pegar con este Pokémon. Así que gente. Si les gustó el videito. No olviden dejar un like. Y suscribirse. Si todavía no lo han hecho. De mi parte. Será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima.